Hola Corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida mi queridísimo Tauro a tu lectura semanal, te iba a decir especial, semanal mi queridísimo Tauro. Vamos a comenzar con el trabajo, como siempre, donde más nos concentramos, nos centramos, es en el tema sentimental. Vamos a ver cómo están las energías a nivel laboral. Tauro, que si estáis trabajando, mi queridísimo Tauro, puedes querer regresar a un lugar del pasado, puedes querer hacer cambios, Tauro, puedes hacerlos, vas a tener noticias. O esas noticias ya te provocan esa duda de si de verdad quieres trabajar en ese lugar del pasado o no. Yo no te lo recomiendo, Tauro, porque las cartas dicen que ese cambio te traería cosas negativas en tu vida. Las cartas lo exponen como una pérdida de algo muy importante en el trabajo que tienes ahora. Entonces aquí lo que dicen las cartas es que no te fíes de los posibles cambios que vengan a lo largo de esta semana. Los Tauro, que no estáis trabajando, te digo que hay una persona con la que tú hablaste, es una persona muy allegada a ti, una persona que hablasteis de hacer algo en conjunto, de algo que se estaba haciendo, en fin, como que tú podías formar parte de ello y demás. Tauro, aquí dicen las cartas, que mucho cuidado con los pasos que das aquí, porque esto no tiene buena pinta. Dice, no puede avanzar, es algo que no puede avanzar, porque las personas que gestionarían esto no tienen la capacidad para que esto funcione. Tauro, y esto te conllevaría a ti en un futuro a un cambio del cual posiblemente te arrepientas en un futuro, no en un principio, pero sí en un futuro. Esto ya lo hago cada uno, que haga lo que quiera y que tome la decisión que quiera. Yo te digo lo que puede pasar, ¿bien? Tauro, que tenéis un negocio, mi queridísimo Tauro. ¿Vale? ¿Qué queréis hacer dentro de tu negocio? ¿Queréis continuar como estáis? ¿Queréis avanzar? ¿Queréis retiraros de alguna forma pero seguir ahí? Aquí dicen las cartas, tenéis que tomar una decisión, ¿vale? Muy importante eso, ¿vale? Dicen que no tomas una decisión porque tienes miedo a perder algo que estás percibiendo. Pero esto ya es cosa de cada uno, Tauro. Aquí en las cartas lo que dicen es que no se puede tener sopa y tetas. Y ojo con una cosa que yo estoy viendo aquí relacionada con tu negocio, Tauro. Ojo porque dicen, si tú vas a hacer un cambio, ahora mismo que tú estás dentro del negocio, tú vas a hacer un cambio, parece ser para favorecerte en un futuro, aquí dicen las cartas. Mucho cuidado con los cambios que haces. Mucho cuidado. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Por cierto, no te he dicho antes, Tauro, vamos a hablar también de tu lado espiritual. Bueno, vamos a ver tu economía, Tauro. Como siempre, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme tu comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Tauro, respecto a tu economía, bien, mi queridísimo Tauro, que dicen las cartas, que todos los que queráis o tengáis que recibir un dinero relacionado con alguna propiedad que vosotros tenéis y demás, o porque queráis venderla o algo parecido, dice, primero hay que tener claro que se quiere vender, eh, Tauro. Primero se tiene que tener claro esto. Todos los que tengáis que vender algo importante, dicen las cartas, lo estás, podrías estar vendiéndolo por encima de su precio. Bien. Así que si de verdad queréis venderla, dice, hay que modificar el precio que tú estás poniendo. Bueno, mi queridísimo Tauro, todos los que estéis esperando un dinero relacionado con hijos, hay una amenaza, hay una amenaza, aquí dicen las cartas, cuidado, porque hay algo que está a punto de saberse, relacionado con un dinero y con hijos, hay algo que está a punto de saberse, eso por otro lado. Mi queridísimo Tauro, tu economía, aquí dicen las cartas, que no hay altos, no hay altos bajos ni nada por el estilo, tu economía se va manteniendo a lo largo de este mes o de esta semana, como lo quieras ver. Pero también se acercan situaciones a nivel familiar de una persona cercana a ti, que son muy complicadas y que tienen que ver con el tema económico, ¿vale? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Tauro, que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Tauro, que estáis solteritos. Bueno. Tauro, que estáis solteros. Pues mira que cambiar mocos por babas. Está la cosa, está la cosa mal, Tauro. Tauro, tienes otras posibilidades en tu vida, así lo dicen las cartas. Tienes otras posibilidades. Si tú estás viendo que hay una situación que se acerca a tu vida, que tienes en tu vida o que vas a tener en tu vida, te está haciendo revivir situaciones que has vivido con una persona en el pasado, ¿qué pollas haces ahí? ¿Qué haces? Vamos a ver, ¿qué más? Vamos a ver, ¿qué más? Mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Podrías comenzar una historia con alguien, Tauro, dice que es una persona que en un principio se mostrará a alguien muy valioso para ti, alguien que tú necesitas, alguien que te enamora, alguien que quiere algo serio contigo. Sí, por supuesto, sí, 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 sí puede tener algo serio contigo, pero dicen las cartas. Pero, ¿de qué manera? ¿De qué manera quiere tener algo serio esta persona? Porque aquí, lo que dicen las cartas, dice, cuando tú te des cuenta, cuando tú estés enamorado, cuando tú estés enamorada, esta persona dejará de demostrarte todo lo que te ha demostrado. O sea, es una persona que cambia de la noche a la mañana como si le dieras la vuelta a un carcetín. Por eso te digo, cuidado, porque esto es lo mismo que tú vas a vivir con una persona con la cual ya has estado. Mucho ojo. Y mucho ojo, Tauro, aquí en las cartas, de dar pasos importantes por esta persona en un principio. No es la persona de tu vida, mi queridísimo Tauro. Conocerás a otra persona, dice, conocerás a otra persona, dice, y harás cambios importantes en tu vida. O sea, que esta primera persona, están confirmando las cartas que no tiene nada que ver en tu vida, que no es la persona de tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Una persona que te provoca ansiedad, que te provoca malestar, que tú en un principio crees que es una persona que te da esa estabilidad porque piensa lo mismo que tú, porque, en fin, parece ser el mismo camino y demás. Es una persona que está en tu vida para que tú tomes otro tipo de camino. Sí, sí. Porque quizás si tú no conoces a esta persona, no tomarás nunca el camino que quiere el destino que tú tomes. Pero no es la persona de tu vida. Vamos a ver qué más. Por eso yo insisto que en cuanto tú veas, Tauro, ese tipo de cosas que te he dicho de esta persona, que te hacen revivir situaciones que tú ya has vivido en un pasado, pues a otra cosa mariposa. Que no esperes. Que tomes decisiones. Tauro, así lo dicen las cartas, que no esperes, a ver si me demuestra amor en un futuro, que no esperes, dicen las cartas, no esperes, ¿bien? Que es la persona puente para llevarte a un amor más verdadero, más profundo, más sano, más sano. Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia y novios. Puedes estar viviendo ahora mismo algo bien, normal, para alguno de vosotros un poco mágico, un momento bueno, vamos a decirlo así. Pero también vienen momentos de entendernos, de comprendernos, de no estar de acuerdo con la manera de ser de la persona. De ver, digamos, la verdadera esencia, vamos a decirlo así, la verdadera esencia de la persona con la cual estamos. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia y novios. Yo veo muchos de vosotros que como que os habéis tomado un tiempo de reflexión, ¿no? Y esto no quiere decir, Tauro, que vosotros hayáis estado distanciados. Yo no lo veo así, yo no veo una distancia entre vosotros. Yo veo como que habéis estado un tiempo reflexionando, ¿no? Sobre la relación. Bien, cara, de cara, futuro inmediato, mi queridísimo Tauro. Embarazos para muchos de vosotros. Este embarazo podría cambiar las cosas entre vosotros. Pues si se es sincero en la relación, no cambiarán las cosas. Pero si no se es sincero en la relación, sí cambiarán las cosas. Por supuesto que sí, mi queridísimo Tauro. Bien, entonces, ¿cómo cambiarán las cosas? Cambiarán las cosas en cuanto a que esa relación, a lo mejor idílica, que habéis estado viviendo, dejará de ser idílica. Bien, entonces dicen las cartas que cuidado con los temas más profundos, que hay que ser sincero. Bien, aquí dicen las cartas que posiblemente, algunos de vosotros, sobre todo los que hayáis estado de novios y estéis embarazados y embarazadas, dice igual te das cuenta que no estabas plenamente enamorado o enamorada. ¿Vale? Pero a lo mejor cuando tú te des cuenta ya es tarde. ¿Eh, Tauro? Esto para alguno de vosotros, no para todos. ¿Vale? Esto también quiero que lo tengáis en cuenta. Tauro, todos los que tengáis que, la necesidad, todos los que tengáis la necesidad de continuar con situaciones, de continuar, no, de finalizar situaciones con personas del pasado, Tauro, sí, esto se ve finalizado, pero es una persona que siempre va a estar ahí dando por culo. Eso es para ti, para siempre, Tauro. Eso es para ti, para toda la vida. ¿Eh? Entonces esto hay que saber llevarlo. Vamos a ver qué más. Tauro, casados en convivencia en novios. Bueno, necesitamos un poquito de oxígeno, necesitamos vivir algo fuera de lo que vivo siempre con la pareja. Necesitamos vivir algo. Luego, pero esto no quiere decir vivir otra relación, aventura. No, no quiere decir eso. Luego yo veo aquí una situación, Tauro, tienes miedo de que llegue una información allí. Pero tienes miedo que llegue porque es como que si me lo dicen, lo normal es que tome una decisión. Pero yo no quiero tomar una decisión. Entonces aquí dicen las cartas, que hay algo que tú ya sabes, pero que no quieres que te lo digan. Porque tú realmente no quieres tomar una decisión. ¿Vale? Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro. Mi queridísimo Tauro. Casados en convivencia y novios. Dice, hazte una pregunta, Tauro. En el momento en el que tú veas que empiezan a cambiar las energías, Dice, hazte una pregunta, ¿por qué tú sigues aquí en esta relación? Dice, vas a obtener muchísimas respuestas que necesitas. Independientemente, tú luego tomes una decisión o no tomes eso, es cosa tuya, ¿no? Dice, pero sí vas a obtener respuestas muy valiosas. Mi queridísimo Tauro, vamos a seguir, seguimos con tu mensaje general. General no, especial del amor, perdón. Mi queridísimo Tauro, para avanzar en el amor, para avanzar en lo sentimental, Tauro. Hay que dejar de ver a las personas o a la pareja, a la persona que llegue a tu vida o a tu pareja, como una amenaza en tu vida. Cada uno que lo aplique a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Tauro, muchos dolores de cabeza, estoy viendo para algunos de vosotros. Todos los que tengáis algún tipo de complicación con los riñones, dicen que le prestes mucha atención. Es una semana de prestar mucha atención a eso. Vamos a seguir, Tauro, ahora sí, con tu mensaje general. Tauro, y tu mensaje general te dice, mi queridísimo Tauro, ante los movimientos que se avecinan en tu vida, ante los cambios que se avecinan en tu vida, dice, si tú estás bien interiormente, todo va a fluir bien. Todo depende. Intenta llegar a acuerdos con gente cercana a ti. El sanar asuntos con personas familiares te traerán muchísimos triunfos, mi queridísimo Tauro. Ahora sí, vamos con tu mensaje espiritual, Tauro. En este caso, solo será para las personas que os sintáis identificados e identificadas con este ser querido. Bueno, pues vamos a ver ese mensaje. La letra I, Tauro. Veo una persona como con, creo que es una mujer, creo que es una mujer como con un pañuelo en la cabeza, ¿vale? Un pañuelo como los que se ponían antes, la gente mayor antes se ponía pañuelos en la cabeza. Hay como una escritura, me muestra como una escritura muy redondeada, muy adornada. La letra T me la está mostrando y creo que es la letra C, creo, porque está como muy adornada. Y me muestra una llave. Una llave justo encima de esa escritura que me está mostrando esta persona. Yo siempre digo en estos casos, el número 5 quiero que lo tengas en cuenta también. Siempre digo en estos casos que, mira, una llave, una llave te muestra esta persona y mira. No suelo mirar las cartas cuando voy a hacer el mensaje espiritual. No me gusta mirarlas. Una manía que tengo, pero mirad lo que había. Lo que te iba diciendo, Tauro, que pienso, siempre digo que en este tipo de mensajes debes, si has conectado, debes de intentar ampliar ese mensaje que te quieren dar a través de los sueños. Pídele a ese ser querido que te muestre más detalles sobre ese mensaje y verás que a los días tendrás más detalles de esto. Mi queridísimo Tauro, el número 22 para esta semana. Lo miras en Google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.